Es inconcebible, como les decía antes, que al día de hoy solo existan 14 guarderías públicas en una ciudad de 700.000 habitantes y por eso estamos dispuestos a poner en marcha todas las medidas necesarias para que todos los sevillanos vivan donde vivan, en el distrito donde residan y convivan en el barrio de Sevilla donde convivan, tengan las mismas oportunidades y puedan llevar sus hijos a una guardería pública. Solo así podremos conseguir desde la más temprana edad una educación de calidad y una verdadera conciliación de la vida laboral y familiar. Ahí están las enmiendas presentadas. Nosotros vamos a ofrecerles, y cuando sea alcalde a partir del día 22 de mayo del próximo año, vamos a ofrecerles el suelo necesario para que se construyan.